Música Dímemele baby, te gusta la música baby También te gusta el sexo baby, te gusta vacilar Dímemele baby, te gusta la música baby Ay, a mí te gusta el sexo, baby Te gusta vacilar Dímelo, baby Dímeme, le doy de todo y le encanta Y te invito esa alegría cada vez que se levanta conmigo Y a todo como yo ya no hay Mami, dime lo que hay Y explosivo viene en reality por la Nada depende de ti Si nos quedamos, si nos vamos de aquí Tú vas a ver que ya no es igual Viene explosivo de ti pa' matarte Así que vamos a darle ya No te tardes Tú como a mi lado me vas a perder el tiempo Y estoy contigo, ¿sabes cómo me caliento? No me maltrates, mi suerte, mis sentimientos me tienen sufriendo Dímelo, baby Te gusta la música, baby También te gusta el sexo, baby Te gusta vacilar Ay, dímelo, baby Te gusta la música, baby También te gusta el sexo, baby Te gusta vacilar Dímelo, baby Mi bebé le doy de todo y le encanta Y te invito esa alegría cada vez que se levanta conmigo Ya todo como yo ya no hay Dime lo que hay Y explosivo viene el día de ti por la A mi, baby, le gusta el sexo con la música No hay que vivir igual Esa demonia unidad Decidida llevarme ¿Qué te va a pasar? Pero te juro que no voy a dejar y comienza el ataque Una a una en la controversia Con elegancia y experiencia Voy a vencer tu resistencia Es que, me pueden venir las apariencias En los límites para te creyó, baby Tiempo de nosotros dos, baby Y si se enteran que se joda Tú sabes que la mía está cabrona Pero no hay perdón Tú sabes que lo cae el fuego Jumpy sabe como aquello hombre Que ella quiera durar Pero si te pone bicho Pero es la que te jode si no chicha ¿Y qué pasa? Dímelo, baby Te gusta la música, baby También te gusta el sexo, baby Te gusta vacilar Dímelo, baby Te gusta la música, baby También te gusta el sexo, baby Te gusta vacilar Dímelo, baby Dímelo, baby Le doy de todo y le encanta Y transmite su alegría Cada vez que se levanta conmigo Ya todo morió, ya no hay Mami, dime lo que hay Y explosivo viene Real G for Life Real G for Life Real G for Life El pequeño Yami O encima de todos ustedes Real G for Life, baby Eso es lo que hay La lube es bien, soy yo Pa' que sepa La maravilla El G la voz, baby Puy Woo Fui Mami 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 Mami